Las ciudades tienen un alto riesgo frente a las descargas atmosféricas, generando altos riesgos a usuarios, empleados y equipos. Consciente de esta problemática, Conocer desarrolla de manera segura técnicas para que las corrientes potencialmente peligrosas lleguen a tierra, aplicando tecnologías para lograr altos estándares de energía en sus instalaciones y lo asesora para obtener el mejor manejo del recurso eléctrico. Conocer, consultoría y asesoría en seguridad, confiabilidad y administración del recurso eléctrico de su empresa.